y los niños, hay que hay niños, hay mujeres embarazadas, yo soy madre, entonces yo tengo que salir a una esquina a prostituirme para ayudarle de comer a mi hijo, no, las cosas no son así mi amor, de verdad que no es así, entonces los colombianos entran para Venezuela, pensión, carros, no pagan nada, no pagan nada, entonces nosotros si tenemos que pagarle una propuesta a ustedes, no, o sea hay que mamarles el huevo a ustedes para que nosotros estemos aquí, no, primero hay niños, hay mujeres embarazadas, yo tengo a mi hijo, yo tengo que trabajar para aunque sea 2 a las 3 de la mañana, yo acostándome con hambre y daré de comer yo a mi hijo, que trabaja mi amor, yo te lo dije de prostituirme en una esquina en una calle, te gusta así o más sensual, para que los niños coman bien, para que los niños coman bien, entonces tengo que yo dormir en un suelo para darle una pongo al lado mío a un niño, no mi amor, ustedes entienden, nosotros entendemos también, porque como ustedes tienen derecho, hay niños y nosotros somos humanos igual que ustedes, bueno, pero entonces usted con su trabajo de pronto puede pagar una piecita o no, si yo la puedo pagar, los niños, ¿qué comemos? porque vamos a atacar un arriendo cuando está 250 mil pesos, yo lo hago, en un día, yo no lo hago mi amor, somos bastante, somos mucho, mucho, bueno, ya le dieron plazo dos días para desalojar la cancha, entonces ¿qué van a hacer ustedes? si nos buscan dónde ir y nos establece, madre y hijo, para nosotros irnos, nosotros nos vamos y le dejamos su cancha libre, si no, no, me matan con quien sea, porque yo soy madre, soy venezolana, madre soltera, y si yo no trabajo, no como, y si ustedes nos ayudan, nosotros nos ayudamos, si no, no, por favor. Bueno, perfecto, entonces estas son las palabras de la hermana venezolana que dice que si no lo reubican, ella no desaloja la cancha, no desaloja aquí la cancha de Sevilla, dice que prefiere muerta que desalojada, terrible la situación. Bueno, amigos, creo que no, ya, ya, mi amigo, es la transmisión especial, ya despedimos, ya llevamos más de una hora transmitiendo, ya despedimos la transmisión, estamos directos para la red del informativo de Charles Castro, gracias amor por sus palabras, tengo más de dos mil horas.